ahorita están subiendo el ganado vamos aquí grabando para María Comenta ya, ya lo recibo que estoy grabando aquí este ganado listo televolumen y oración joropo, joropo, joropo vija Millano joropo que aprendió todo bien viva viva ayayay viva cámara suben a Steven Cross con un lazo boleado el lazo, el lazo el lazo vaquero ayayay como se amarre en mi tierra vamos a darle un fuerte aplauso al niño el lazo oiga suben con un lazo boleado boleando la zumba y lo tiene efectivo como se prensan los toros como se amarra en mi tierra ahí está el vaquero vamos rando en la primera poniendo en la primera tiene 40 el vaquero ahí va el teacher del creador de la Villamaría jugándolo rápidamente serenito 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 el compañero ahí va con su primer intento el señor el hombre que ya apagó la deuda vamos Pablo, vamos un poquitito esperen que lleve vamos para el segundo lazo ahí está pija pija el compañero vamos a dar un aplauso al vaquero el crométrico avanza ya tenemos 36 ahora sí se le entrega en tierra yo lo quiero rápidamente liberar a darle rápidamente fuentecita al palco de la raza ay, ay, ay hasta arriba el de la sicaria con un lazo boleado de zumba buen lanzo cruzado papá mientras palante lo tiene efectivo bueno, vamos coliolo vamos coliolo tiene 40 tiene 40 ahí va, ahí va ahí va hay puta mágale, hágale hágale agarra 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 maduro te me voy vale 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 tiempo tiene 40 hasta el momento el hombre se apare el caballo rápidamente buscando las bonificaciones hay agarra nos puso a tratar el hombre está mal de físico ahora sigue le va ligando lo va a barbear el maquero lo va a barbear qué va a hacer vamos checho el kilómetro cabeza ya tenemos 30 segundos pija 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 puñado esto está más apretado que el trasteo pero el bichado el hombre que tiene como mantequina las manos vamos hágale algo hágale nuestra hágale la cosquilla ahora sí se le entrega en tierra más rápidamente el maquero a liberar a detener el kilómetro el tiempo 48 184 tiene 40 de la amarrada y la parada más uno de bonificación para el tiempo ya tenemos 23 24 segundos ahí está ahora sí se lo va a entregar en tierra ahí va Abraham Rodríguez va de compañero compañero trabajando rápidamente la chicharra tenemos 30 segundos el kilómetro que avanza Peter 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 más enredo que un beso que no me hambre qué nos pasa Peter vamos Peter vamos Peter el tiempo 41 2 3 amarran la primera para la primera 25 más 15 más 1 de bonificación está amarrando la primera para la primera ya tiene 25 15 40 ahí está su compañero Julio Daniel Condis la gente de la trinidad del Ponto recuerde que no lo puede jalar con el caballo vaquero sigue trabajando esta pareja de vaqueros ahí está sigue trabajando vamos a ver como le va quedan 30 vaqueros quedan 30 quedan 30 vaqueros vamos a ver ahí está ahora sí le está animando rápidamente se va a mojar y tiempo del vaquero tiempo el aire el aire ahora 42 1 32 tiene 25 15 es Alejandro Boletón se le está entregando el pan de esquita plata ahí va el batido a liberar rápidamente el cronómetro que avanza el tiempo 21 171 tiene 40 de la sala y 2 de la bonificación que avanza 2 3 2 2 2 3 4 5 6 7 9 9 10 10 10 11